Uno no quiere venirse de su país, pero tiene que emigrar, más que todo por la inseguridad que hay en nuestro país. Hay muchas maras y pobreza, más que todo por las maras, por la inseguridad que hay. Por eso decimos venir hasta acá, y nuestro sueño es entrar a Estados Unidos, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro, el futuro que nosotros no tuvimos, educación, que ellos puedan salir adelante, prepararse. Y decidimos huir porque venimos a buscar una mejor vida. Y le digo al presidente Trump que es el único favor que le pido que nos abra las puertas, porque yo ando buscando una mejor vida, no es solo por un gusto de querer ir, no, solo es para buscar una mejor vida. Y allá me vendía frutas para poderme comprar mis útiles. Y a él le cobraban las maras y no podía vender y decidimos huir. Soy de Honduras, hemos salido con la caravana del inmigrante, podemos llegar hasta aquí a México. Establecimos ahorita esta manifestación huelga de hambre, donde pedimos al gobierno americano el derecho de tener un asilo político, que de tener el derecho de pedir a Estados Unidos que nos den entrada. Un poco cansado por los niños, porque los traímos cargando, venimos caminando ratitos en carro y así. Y gracias a Dios aquí estamos, por la voluntad de él aquí estamos, pudimos llegar. Esto se hizo es un éxodo, un éxodo donde salimos buscando un lugar donde encontremos paz, donde encontremos seguridad para nuestra vida, paz interior, donde podamos tener nuestros derechos, donde podamos trabajar sin necesidad de estar circulando las espaldas, que algo nos pueda pasar como pasa en nuestro país, Centroamérica, El Salvador, Honduras. No solo hay Hondureños, hay El Salvador, Guatemala, Nicaragua, cada quien tiene su historia. La necesidad de salir de mi país es porque hemos llegado hasta el extremo de que no se puede vivir, no hay paz. Por eso hay muchos niños, aquí hay muchos niños con madres solteras, las madres solteras han emigrado, buscando una esperanza, un nuevo camino, ver una luz en la oscuridad. Siempre hemos tenido a Estados Unidos como un país fuerte, un país protector, pero realmente ahora que estamos acá nos damos cuenta que es todo lo contrario, no nos ha querido proteger, nos ha expulsado, no nos ha querido dar la entrada. Allá en el lugar ahorita, en el asilo, hay muchos niños, ven acá, muchos niños como él, muchas madres solteras donde necesitan un país que les da la oportunidad de estudiar, de educarse, niños que crezcan con un futuro. Por eso es la causa acá, estar acá pidiendo un derecho a tener asilo. Asilo no es un privilegio, es un derecho humano. Cualquier ciudadano de cualquier país puede llegar a cualquier país y si pide asilo, se le debe de otorgar. Cualquier ciudadano de cualquier país y si pide asilo, se le debe de asilo, se le debe de asilo. Los pueblos, se le debe de asilo, se le debe de asilo. ¡Viva Cristo! ¡Viva! No, para que él, para lo que es para nosotros es imposible, para él es todo de porcito. A ver, pues yo lo voy a salvar. ¿Qué? Sí, ahorita el favor. ¡Viva! 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 Con mucho gusto voy a compartir lo que con mucho amor estamos haciendo, no solamente mi organización católica, sino toda la gente en Tuxón. Estamos tratando de darles a las familias que están siendo liberadas un hogar donde primero puedan cubrirse del frío, donde podamos darles de comer, pero sobre todo donde les podamos mostrar que los amamos y que el mundo todavía se preocupa por ellos y queremos ayudarlos. Pero no nada más eso, sino que también los ayudamos a que lleguen a donde ellos los están esperando sus seres queridos. Normalmente ellos están aquí con nosotros un promedio de dos hasta cuatro días y el trabajo de nosotros termina en el momento en que ellos son llevados a la central de camiones o bien al aeropuerto. Yo estoy muy contenta de hacerlo, pero estoy todavía más contenta porque veo que hay muchísima gente, americanos y como yo que soy emigrada de México, no importa mi nacionalidad, no importa la nacionalidad, nosotros estamos siendo parte de la solución, no del problema. Y todo esto me ha ayudado a mí como persona a crecer, a ver la necesidad de los demás, en pensar un poquito menos en mí, en pensar un poco más de los demás. Así es que le doy gracias a Dios por la oportunidad y les pido que todos hagamos lo que podamos desde donde estemos para ser parte de la solución y no del problema. En los últimos tres meses, a todas las organizaciones que hemos trabajado, lideradas por Casa Alitas, hemos recibido más de 3.000 personas. En las últimas dos semanas simplemente se ayudaron a más de 200 familias. Entonces es una labor gigantesca, pero que no sería posible sin la colaboración de toda la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La empresa se dio la solución de la comunidad. It was created in 2014 to kind of be, first it was a place to store things, but afterward it became kind of a, I like to call it the middleman, between being released from immigration custody and then going to the destination. Because back before this house was what it is, people were being dropped off by ICE at the bus station with no resources to go forward. So, yes, they were released into the United States to start their asylum cases once they get to the destination, but with no money and no food and no way to call their relatives to say, hey, please buy me a ticket. I mean, it was a bad situation. And so Catholic Community Services started a house. This house was donated, I think. Yes. And we just started it as a shelter for people kind of to decompress a little bit after being in custody for several days and being on a journey from their home country for a week or a month or however long. Kind of just a place to reaffirm their human dignity, really. You think, like, a bath or clean clothes or a toothbrush, that's, like, to us isn't a lot, but it's very meaningful for people that have been through so much. And so, I mean, I see that as something really great to be a part of. I have spent the last several days, oh, five or six days, volunteering with the refugees that are coming across the border in Tucson. They're all here legally. They have ice papers for now, and they're trying to get to somewhere where they have sponsors. And so, for several days, we've had them at a hotel on the south side of Tucson, and we have been working with them to feed them and clothes them and get them either on a plane or a bus to the place where they have sponsors who are going to eventually get them to their asylum hearings. They don't walk. They're only in arms, only. They don't walk because it's special. My hope is to go ahead with my child, to take him ahead with him because of what he's special, to go ahead with him. That's why I come from my country. Maybe here in the United States they help me with him. Allá lo estábamos llevando nosotros, pero como allá cobran demasiado dinero pues para todo eso, para hacerle terapia a él y todo eso. Y también me vine para ayudar a mi familia también. Que en la casa solo quedó mi mamá. Ella está enferma. Ella padece de la azúcar, la presión, presión alta. Allá me hacía más difícil todo, porque a mí todos los gastos, con ella, con el niño, todo. Y ganaba poco también ahí trabajando, poquito, poco. Nos gustaba. I'm a speech-language pathologist. I work with children with developmental disabilities. And we found a father who had come for many miles from Honduras carrying his three-year-old, severely disabled, but sharp, but intelligent little boy in his arms to try to give him a chance at a good quality of life. And so we have a pediatric rehab team and we're going to assess the little boy and do what we can to expose him to some really good early pediatric experiences that dad will be able to provide from the home or from the public library while they're getting ready for public school. Well, my name is Sharon Navella, and my grandmother, Inez Cumming, was one of the first school teachers down in the border area near Nogales. And when we were kids, she taught us that when people were working hard and trying to have a better life and coming across the border, you fed them. And I remember one time there was a lady who was really sick and my grandmother gave her, she took care of her and she took care of her little one while the husband worked. And that's, I'm very proud of her. And, you know, that's, when I see really brave people who are trying to give the kids a chance, then, you know, it seems to me that we need to do everything we can for them to maximize the quality of life that they have. We can't affect what happens to them perhaps in the long run, but we can do everything we can for them now. We can't affect what happens to them because of the children that they do so that reading like, as for them and be and go a really hard